PEGI 18 Pero a veces sale a cuenta vestirse peor Viste como los demás y muévete entre el enemigo Entra al lugar Finge si se acercan demasiado Ocúltate a plena vista Acércate Golpea cuando baje en la guardia Y sal por la puerta principal Pero 47 no solo se adapta a su entorno Busca a sus presas Y las moldea según sus necesidades Crea situaciones tan inesperadas Que nunca sabrán qué les cayó encima O quién No solo se debe a Freddie – Crabillante a descenderły No se puede aerte de esos Pant sağmen No se puede que se ranging Y sí No. La próxima vez veremos el mundo vivo y vibrante de Absolution. Gracias por ver el video.